Así es, gracias por el contacto informativo que lo establecemos hasta ahora desde la sala de prensa Simón Bolívar del Palacio de Miraflores. Al culminar la reunión de la Comisión Presidencial para la Atención al COVID-19, las declaraciones las ofrece el Vicepresidente Sectorial para la Comunicación, Cultura y Turismo, Dr. Jorge Rodríguez. Escuchemos. Muchas gracias. 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 venezolanos y venezolanos fallecidos por la infección por COVID-19. Yo quería mostrar esta lámina que se ha mostrado tres veces sobre la fecha del diagnóstico. Fíjense cómo teníamos un crecimiento uniforme desde que se iniciaron los casos en el mes de marzo. En el mes de abril tuvimos un repunte importante que se debió casi exclusivamente al foco que apareció en Nueva Esparta. Luego logramos estabilizar ese foco y en el mes de mayo estamos teniendo algunos picos jamás como el pico que se presentó en abril con respecto al foco de la escuela de béisbol. Pero en el mes de mayo hemos tenido picos en algunos días de 12 casos, 14 casos, 17 casos, 15 casos. Entre el 70 y el 80% de todos estos casos aparecidos en el mes de mayo son personas provenientes de Colombia, de Brasil, de Ecuador, de Perú y de Chile. De manera que el presidente Nicolás Maduro ha tomado la decisión de que debemos reforzar la posición, el protocolo de cuarentena, el protocolo de atención de todos los compatriotas que ingresen por la frontera occidental. Sea ella Tachira, Zulia, Apure, la frontera sur, sea ella Bolívar, Amazonas o del Tamacuro o aquellos con nacionales que sean repatriados por vía aérea. El 80, casi el 80% de los casos que estamos teniendo actualmente en Venezuela son casos que o provienen del exterior, directamente ya vienen los compatriotas infectados de los países donde estaban. O por contactos con personas infectadas que provengan del exterior. De manera que vamos a ser mucho más enfáticos, mucho más rigurosos, si cabe, porque realmente el protocolo es muy completo, pero vamos a estar muy pendientes de nuestra frontera sur, nuestra frontera occidental y de los vuelos que traigan con nacionales a Venezuela. Se mantiene todavía que Nueva Esparta está encabezando el número de casos solamente por el foco de violación a la cuarentena en la escuela de béisbol y ese es otro comentario que quiero compartir con ustedes. Los casos que no provienen o de Colombia o de Brasil o de Ecuador o de Perú o de Chile son casos comunitarios de personas que violentaron la cuarentena, que estaban en la calle sin tener necesidad en ese momento de estar en la calle, que participaron en tumultos, aglomeraciones de personas, grupitos, 10 personas, 15 personas en una esquina, 20 personas en una plaza. Esas 20 personas, con que una sola persona haya estado en contacto con el COVID-19 y esté infectado con el COVID-19, tiene un riesgo potencial de infectar a todas las otras 20 personas que estén a una distancia que no exceda los dos metros. Por eso es muy importante el cumplimiento de la cuarentena. Por eso insistimos en que este es un momento, ya que estamos logrando derrotar el virus. Eso no es solamente en Venezuela que se está planteando esta discusión. Se llama la paradoja de la prevención. Es decir, como hemos logrado controlar la transmisión del virus, la gente empieza a sentir que el virus ya no es un riesgo, ya no es un problema. Por el contrario, en este momento el peligro no solamente continúa, sino que se hace mayor, porque un riesgo de un rebrote, aun cuando no se puede hablar de rebrote porque todavía el brote inicial no ha sido completamente derrotado, un riesgo de que la gente empiece a violentar la cuarentena va a significar un crecimiento exponencial de casos en cuestión de días. Por eso esto es un momento para insistir en que si con la cuarentena y el tapabocas y las normas de higiene y el pesquisaje amplio y personalizado y la infraestructura que el gobierno bolivariano tiene para atender los casos ha venido funcionando, pues no dañemos en este momento lo que tanto esfuerzo le ha costado a usted conseguir, que es controlar la cadena de transmisión del virus. Así que les decía, Nueva Esparta 130 casos, sigue Miranda con 102 casos, Aragua con 47 casos, Distrito Capital con 33 casos, Táchira con 25 casos, Bolívar con 16 casos. Fíjense cómo se prenden Táchira y Bolívar, ¿por qué? Porque son los estados fronterizos con Colombia y con Brasil. Barinas, 8 casos, Amazonas, 7 casos, Zulia, 6 casos, Apure, 6 casos, Anzuategui, 4 casos, Barinas, creo que venía ya lo dije, 8 casos, Lara, 9 casos, Los Roques, 4 casos, Mérida, 1, Monagas, 1, Portuguesa, 5, Sucre, 5, Yaracuy, 2, Trujillo, 8 casos. Este número es muy importante. Venezuela mantiene en los actuales momentos una de las mayores cifras de recuperación de pacientes por infección por COVID-19. La mitad del total de los pacientes que se han infectado por COVID-19 se han recuperado por completo. Eso quiere decir que se han mantenido por más de 5 días asintomáticos y tienen una prueba de PCR, una prueba de diagnóstico molecular negativa. Ese es el criterio que compartimos, perdón, dos pruebas estamos haciendo de PCR para dar de alta a los pacientes. Ese es el criterio que mantiene la Organización Mundial de la Salud y que compartimos con la experiencia de nuestros hermanos chinos y el que estamos aplicando aquí en Venezuela. ¿Por qué tenemos tan alto índice de recuperación de pacientes? Bueno, porque por la vía del pesquisaje amplio y personalizado llegamos a los casos cuando los casos están en inicio de síntomas o cuando los casos están completamente asintomáticos. No ocurre como en otros lugares donde se espera que el paciente presente sintomatología moderada o severa y cuando presenta esa sintomatología la probabilidad de que se complique el caso es mucho mayor. La razón principal, uno, el pesquisaje amplio y personalizado. En segundo lugar, la dotación de los medicamentos suficientes, del arsenal terapéutico suficiente. Fíjense esto que quiero compartir con ustedes con mucha alegría. De los dos casos que teníamos en terapia intensiva, solamente queda un paciente en terapia intensiva en los actuales momentos. Una paciente con insuficiencia respiratoria aguda grave. Eso quiere decir que viene funcionando el protocolo de tratamiento. Y no tenemos fallecido, ojalá no mantengamos en esa posición, desde el día 19 de abril, en el que lamentablemente tuvimos el último caso de fallecimiento desde el 19 de abril, no hemos tenido nuevos casos de fallecimiento. ¿Por qué? Porque se tiene todo el arsenal terapéutico. Todos los protocolos que ya son universales, que tienen que ver con la utilización de antivirales, la utilización de cloroquina e hidroxicloroquina, la utilización de interferón, la utilización de esteroides, la utilización de anticoagulación apareció en fechas relativamente recientes, que una herramienta fundamental para atacar el virus, sobre todo cuando la sintomatología era moderada o severa, era la anticoagulación, y pues bien, todos nuestros pacientes ya fueron incluidos en el protocolo de anticoagulación. Esa es la razón por la cual, hasta ahora, nosotros hemos mantenido una alta recuperación y una baja mortalidad. En cuanto al sexo, 250 del sexo masculino, 209 del sexo femenino. Aquí está la herramienta más importante que ha utilizado Venezuela, y que, bueno, humildemente así lo decimos, somos el único país del mundo que ha recurrido a esta práctica de manera tan masiva. Y ya estamos en la segunda etapa de la encuesta, ya no solamente barrimos que 19.542.862 personas contestaron la encuesta, sino que ya agregamos nuevas preguntas sobre el estado de la cuarentena, la situación de la sintomatología, y están empezando a aparecer datos muy interesantes, datos muy importantes. Por ejemplo, que ha aumentado el nivel de salud de la población venezolana, no solamente en relación a la infección por COVID-19, sino que otras patologías, según lo que está establecido en la encuesta y en las consultas a los hospitales, a las consultas externas y a las emergencias de todo el país, otras patologías, infecciosas o no, también están teniendo una prevalencia menor que las mismas semanas del año pasado. Eso es un elemento para el estudio futuro. Eso significó que 210.678 viviendas fueran visitadas, que 23.688 personas fueran pesquisadas porque presentaban algún tipo de síntomas, y que de estos obtuvimos un número de personas a las que se les pasó prueba y que también fueron ingresadas. En los actuales momentos, Venezuela se mantiene como el país de América Latina y el Caribe con mayor número de pruebas por millón de habitantes, 540.236 pruebas, 18.008 pruebas por millón de habitantes. Y esta semana, que transcurre desde que el presidente dio la orden hace dos días, estamos en el proceso de hacer un millón de nuevas pruebas rápidas a toda la población venezolana. No solamente en nuestros protocolos de frontera, no solamente con las personas repatriadas por vía aérea, sino que también estamos diseminados por todo el territorio nacional. Más de 10.000 profesionales médicos de la Misión Médica Cubana, médicos interales comunitarios, enfermeras, están por todo el territorio nacional para hacer un millón de pruebas. Y además, en estos momentos, a partir de mañana, comenzamos a hacer la llamada encuesta serológica. ¿En qué consiste esa encuesta? En un trabajo de investigación, donde le vamos a medir a un número determinado de una muestra establecida a nivel nacional, en los 335 municipios de Venezuela, le vamos a medir si la persona tiene anticuerpos contra el COVID-19. Un anticuerpo que se llama inmunoglobulina G, que quiere decir que la persona estuvo en contacto con el virus, pero que ya se recuperó, que ya se curó, y tiene inmunidad, al menos temporal, contra el virus. Y otro anticuerpo que se llama inmunoglobulina M, que significaría que la persona tiene infección, la infección en el momento en que se le tomó la muestra. ¿Eso para qué? Para poder diseñar un plan, para saber cómo está el COVID-19 en los 335 municipios del país, para que las políticas sean específicas para cada municipio, e incluso para cada una de las 1.132 parroquias. Yo quería hacer dos breves comentarios sobre algunos elementos que han venido discutiéndose. Ya el doctor Carlos Alvarado, el ministro del Poder Popular para la Salud, participó en una conferencia mundial donde los países expresaron su experiencia. Nosotros manejamos nuestra experiencia de los cuatro pasos. Yo quisiera que viéramos un poco cómo se mantiene en esta página, que es una página también muy importante, que se llama Our World in Data, que señala los casos por millón de habitantes en todo el mundo. Pero tomamos algunas muestras de países de nuestro continente americano. ¿Por qué se calcula por millón de habitantes? Porque es el único mecanismo que nos permite comparar países que tienen números de habitantes diferentes. Por ejemplo, Estados Unidos tiene 310 millones de habitantes. Venezuela tiene 31 millones de habitantes. Para usted poder comparar el número de casos que tiene Estados Unidos respecto a su población con el número de casos que tiene Venezuela respecto a su población, tiene que calcular el número de casos de Estados Unidos por millón de habitantes y el número de casos de Venezuela por millón de habitantes. Y así fíjense qué importante. Estados Unidos tiene 4.283 casos por millón de habitantes. Perú tiene 2.444 casos por millón de habitantes. Chile tiene 1.937 casos por millón de habitantes. Ecuador tiene 1.728 casos por millón de habitantes. Y aquí hay un llamado a atención en Ecuador porque pareciera que el método que están utilizando para medir no es el adecuado. Dicho en términos mucho más claros, hay un subregistro con el número de casos en Ecuador. Brasil tiene 954 casos por millón de habitantes. Colombia tiene 267 casos por millón de habitantes. Y Venezuela tiene 16 casos por millón de habitantes. Por cada millón de personas, Venezuela tiene 16 pacientes con infección por COVID-19. Y hay otro número que aunque es una estadística, bueno, que los médicos utilizamos mucho para poder trabajar cómo está el peligro de una determinada enfermedad en la población, que es la letalidad. Es decir, la cantidad de personas que por una determinada causa fallecen debido a esa enfermedad, en este caso infección por COVID-19. Les decía que aún cuando, lamentablemente, tenemos 10 casos de personas venezolanas y venezolanas fallecidos por COVID-19, en los actuales momentos, Venezuela tiene la más baja letalidad del continente americano por COVID-19. Fíjense cómo, si volvemos a medir con el mismo método que hablamos antes de muertes por millón de habitantes, Estados Unidos tiene 259 muertes por millón de habitantes, Ecuador tiene 132 muertos por millón de habitantes, Perú tiene 68,7 muertos por millón de habitantes, Brasil 66 por millón de habitantes, Chile 19, Colombia 10, y Venezuela tiene 0,35 fallecidos por millón de habitantes. ¿Eso qué quiere decir? Eso quedará para los estudios actuales y futuros que no se pueden tomar medidas erráticas, que no se pueden tomar medidas parciales, que no se pueden tomar medidas tímidas, que la vida humana es más importante que el comercio y que las líneas aéreas y que los centros comerciales y los bancos, y que las medidas que tomó Venezuela por disposición del presidente Maduro en fechas tan cercanas como incluso antes de que apareciera, que llegara por avión el primer caso de COVID-19, ha significado que hemos logrado contener la expansión del virus COVID-19. Y los pocos fallecidos, aunque toda vida humana es fundamental, es importante, pero a efecto de un estudio epidemiológico hay que calcular el número de fallecidos por millón de habitantes, los pocos fallecidos han sido porque no hemos esperado los casos en las salas de emergencia, porque no hemos esperado los casos en las salas de hospital, porque no hemos esperado los casos en las unidades de cuidado intensivos en los hospitales Centinela o en las clínicas. No. Hemos ido a casa por casa, hemos ido a la vivienda, hemos buscado los casos con las pruebas rápidas, con las pruebas moleculares, y cuando aparece un caso, pues de inmediato es ingresada la persona y de inmediato se actúa. Si hoy nos volviéramos locos, que no nos vamos a volver, y nosotros decidiéramos levantar la cuarentena, miren lo que pasaría. Esto es lo que podría pasar, o lo que hubiera pasado. Generalmente el éxito no se discute, como se dice en medicina. Pero ¿qué hubiera pasado en Venezuela si no se hubiera tomado la cuarentena social y radical que se tomó? ¿Qué hubiera pasado si dijéramos la gente no debe usar tapabocas en el transporte público, en las vías públicas, ya levantemos la cuarentena, abramos los centros comerciales, abramos los vuelos de todos los países para Venezuela? ¿Qué hubiera pasado? Hoy tendríamos 379 mil pacientes por COVID-19. Casi 380 mil personas estarían infectadas a hoy por COVID-19. A diferencia de 459 casos, tendríamos casi 380 mil. Y la siguiente lámina, que es una lámina que ha presentado muchas veces el presidente Maduro, es la lámina del llamado aplanamiento de la curva. En todos los países del mundo se utiliza esta lámina para ver cómo está la salud de las medidas que se están tomando para prevenir la diseminación por COVID-19. Esta es una curva idéntica a la que les mostré antes. Este es el crecimiento exponencial. Mire, a hoy tendríamos 22 mil personas en unidades de terapia intensiva y lamentablemente estaríamos contando más de 15 mil fallecidos. Es triste que 10 venezolanos hayan muerto por COVID-19, pero si no hubiéramos respetado la cuarentena, tendríamos más de 15 mil fallecidos y completamente colapsado el sistema de salud. En las discusiones científicas que se tienen que dar, para poder dar una discusión científica, tienen que basarse en los hechos, todos, todos los que de algún modo tenemos algún tipo de profesión relacionada con la ciencia. Y los hechos son los hechos. Y los números son los números. Esto es, si no hubiéramos tomado la cuarentena y la realidad de Venezuela casi ni se ve, está aquí. 459 casos. ¿Y cuál es la proyección? La proyección es que si se mantienen las medidas, como en efecto las vamos a mantener, nosotros vamos a estar incluso muy por debajo de lo que se llama la curva aplanada, que es esta curva que está aquí. Esta es la realidad y esta es la curva aplanada. ¿Qué pasaría? Y yo sé que hay algunos en un nivel increíble de inconsciencia y de ruindad que quisieran que están señalando por redes sociales que se levante la cuarentena con fines políticos, no con fines científicos, no con intención de cuidar a nadie. Si se levantara la cuarentena, miren, esta sería la curva. En cuestión de un mes, tendríamos más de 300.000 casos. Así que con números, cuando se queda en una discusión científica, estamos a la orden para dar todo tipo de conversación, discusión, evaluación de controversia, pero en términos científicos, en términos donde manejemos los números, donde manejemos las estadísticas, donde manejemos las curvas exponenciales o no, las curvas logarítmicas, los resultados de una determinada terapéutica. Nosotros, por ejemplo, sabemos que hay médicos que son muy activos en los medios de comunicación comentando asuntos relacionados con la política del país y son claramente opositores, pero en el momento en que tienen un paciente con una infección por COVID-19, acatan, porque es el correcto, el protocolo de tratamiento que diseñó el Ministerio del Poder Popular para la Salud del gobierno de Nicolás Maduro. Así que, listos y abiertos para cualquier discusión, siempre y cuando ella se mantenga en los términos establecidos, en el lenguaje científico correcto y en los protocolos donde las matemáticas y las estadísticas son las que tienen la última palabra. Muchísimas gracias por todo. Actualizado el parte de la Comisión Presidencial para la Atención del COVID-19, cuatro nuevos casos se han registrado en las últimas 24 horas para sumar 459 en todo el país. 229 personas se han podido rehabilitar en su salud después de superar el COVID-19 gracias al protocolo nacional que se ha puesto en marcha en toda nuestra nación por instrucciones del presidente de la República, Nicolás Maduro. Más de 19 millones de personas también han respondido la encuesta de salud del sistema patria en lo que genera nuevas políticas de protección social. Con esta información nosotros vamos a devolver el pase al estudio. Adelante.